bienvenidos al canal gracias por estar aquí en el vídeo del día de hoy les estaré mostrando cómo hacer un café con especias en este caso lleva un toque de pimienta gorda y canela dulce porque eso es más fácil de moler está esta canela dura pero no vamos a utilizar esa vamos a utilizar esta que es fácil de moler y pimienta gorda esta es una receta que yo aprendí de las diferentes abuelitas en el vecindario donde yo crecí entonces desde niña tomé el gusto digamos a los cafés con molidos con especias especialmente con la pimienta gorda y eso les voy a compartir en esta receta lo voy a estar acompañando con almendras o nueces y arándanos también tiene acá pistacho y pepitas de semilla de calabaza ok y un pancito ya pero eso ya eso de esto no hay receta eso ya con lo que lo acompaña ya va a ser cuestión de su gusto personal así es que gracias por estar aquí los invito a que se quieren a ver el vídeo hasta el final a que compartan a que se suscriban si todavía no lo han hecho para que este canal siga creciendo y ahora vamos al proceso para el café con especias vamos a estar utilizando cardamomo así es como se ve abierto también vamos a utilizar clavo de olor canela de la dulce que es suave y es fácil de moler asegúrense de que sea la canela suave y pimienta gorda con la salsa al gusto a mí me gusta mucho pero en casa casi no digamos que no es una especie favorita para otros miembros de la familia así es que eso se va a utilizar con moderación las cantidades no les voy a dar una receta como tal porque las cantidades ustedes les pueden ajustar a su gusto pueden comenzar con especias con poquita cantidad y luego van agregando más si quieren en mi caso el café ya viene tostado si yo tuviera la oportunidad de tostarlo en el comal de barro y todo como se hace pues lo haría pero no puedo entonces ya lo compro tostado pero el grano entero tengo esta maquinita que se puede moler a mano pero tarda más tengo la eléctrica también pero en mi caso yo estoy haciendo una cantidad grande esto es para hacer cantidades pequeñas para las personas que les gusta moler su café todas las mañanas digamos o lo muelen para la semana pero esos son los tipos de digamos de máquinas que se pueden utilizar para moler el café en grano que ya viene tostado en casa pero en este caso yo lo voy a hacer en la licuadora en el vaso de la licuadora que es para harina porque va a moler bien las especias en el caso del cardamomo la cáscara es dura y porque yo lo pongo entero y la canela también entonces eso ya es cuestión de gusto personal en la licuadora normal también se puede hacer pero tienen que ir agregando las cantidades de a poco no se puede poner tanto como yo pongo en la licuadora que es para harinas así es que eso hay que tener en cuenta también entonces una de las cosas que pueden poner el café primero y luego agregar las especias según lo que quieran pueden agregar todas las especias primero darles una molida y luego agregar el café eso también es cuestión de ya de gusto personal yo les estoy mostrando las dos formas para que se dé una idea de más o menos como como pueden hacerlo ahora el grosor del café eso también es cuestión de gusto personal si lo quieren dejar bien molido o lo quieren dejar un tanto grueso eso lo van a ir aprendiendo conforme vayan haciendo este proceso más y más ahí van a ver qué tan grueso o qué tan fino les gusta una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de moler el café es que se pone caliente eso es normal cuando se lleva al molino o donde procesan el café si ustedes ven vídeos del proceso del café se van a dar cuenta de que sale caliente la razón no la sé tendría que investigar pero eso es normal por eso es importante dejarlo en un recipiente hondo digamos con suficiente espacio para que le dé aire se cubre con un mantel para evitar que le lleguen animalitos o le caiga agua o algo así mientras se deje enfriar antes de envasar tratamos de quebrar la canela un poco para ayudarle a la licuadora también hay que ayudarle aunque ella hace la mayoría del trabajo bueno es bueno que le ayudemos un poco quebrando la canela entonces acá estoy haciendo lo que les digo estoy poniendo primero un poco de las especias les voy a dar una premolida por decirlo así antes de agregarle el café y eso va a hacer que todo quede molido más o menos del mismo grosor porque las especias al ser más gruesas pueden tardar un poco más en molerse que el café porque el café pues es más total estar tostado es más blandito y así es como queda no importa si la cáscara por ejemplo acá del cardamomo está gruesa porque ustedes van a hacer el café que va a ir a través de un filtro entonces no hay que preocuparse demasiado de que la cáscara quede gruesa aún si se hace el café hervido de la olla pues hay que colarlo antes de servir así es que eso no importa pero tampoco que quede demasiado grueso y ya una vez hecho todo ese proceso dejamos enfriar unas horas antes de envasar y así es de fácil a mí me encanta este café es como yo lo hago en casa siempre le pongo especias es como yo lo aprendí de niñas con las abuelitas del vecindario es donde agarré el gusto por este café y así lo he hecho desde que ya yo tengo mi propia cocina entonces espero que sea algo que ustedes también les guste bueno ya se ha quedado mi café con especias tengo aquí la raja de canela para la foto la pimienta gorda la voy a acompañar con nueces y estos son arándanos me parece y tengo acá un pancito de cebolla traído de malasia así es que es algo muy rico que voy a acompañar con el café ustedes pueden ajustar las especias de acuerdo a su gusto personal pueden agregar o pueden agregar pueden agregar más perdón o menos según lo que ustedes prefieran en mi caso pues como dije a mí me encanta mucho la pimienta gorda el problema es que a mi marido no le gusta entonces tengo que utilizar menos cantidad o hacer separado para él y para mí así es que eso ya es cuestión de gusto personal y de la necesidad de la familia así es que gracias por estar aquí por ver el vídeo hasta el final espero que les haya gustado la receta si la hacen no olviden compartir con nosotros sus fotografías utilizando el hashtag ya más cocina guanaca y los invito como siempre a que me regalen un like a que compartan ya que se suscriban si todavía no lo han hecho ya que eso es muy importante para que el canal siga creciendo nuevamente gracias por estar aquí y los espero en un próximo vídeo